La música reggae de Jamaica, mundialmente conocida por el legendario Bob Marley, ha entrado en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de las Naciones Unidas. Así lo ha decidido un comité de la UNESCO en Port Louis, la capital de la República de Mauricio, este jueves. La organización ha reconocido lo mucho que esta música ha contribuido a una mayor conciencia sobre cuestiones de injusticia, resistencia, amor y humanidad. El reggae fue desarrollado por primera vez en Jamaica a mediados de 1960. Marley sigue siendo el más conocido intérprete del género musical.